Muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy DonPapa y vamos a estar jugando... Espera, vamos a dar vuelta la intro, porque me salió... Mirando oír la... Muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy DonPapa, les doy la bienvenida... Otra... ¿Por qué digo bienvenida dos veces? Muy... Bienvenidos a mi canal, yo soy DonPapa... Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, yo soy... Bienvenidos a mi... Bienvenidos a mi ca... Bienvenidos gente, yo soy DonPapa y vamos a estar jugando al... Gasostá... O gasoestá, sí, así se llama el juego, gasoestá. Es un simulador de gasolinería, así como lo escuchan, gasolinería. Por eso hay un carterito que dice prohibido fumar, mierda como salta de alto hijo de puta. Y hay dos botones nada más. El mouse izquierdo, el mouse derecho que es para agarrar la manguerola y... El derecho para derropearla, o sea, para soltar. ¿Qué consiste el juego? Trabajamos de 9 a 9... Sí, 12 horas, así que me parece que si no me pagan un buen sueldo voy a hacer un... Pedazo de huelga pidiendo el aumento, porque son 12 horas de laburo, loco, cará. Hay mucho. Y consiste en todos los autos que están ahí, vamos a darles nafta. Sí, jefe, ahora empezamos a laburar y por lo que vi, el juego es bastante gracioso. Ahora lo van a ver, es muy... Esos típicos juegos bugueros que hacen todo gracioso y ahí empieza a arrancar el tiempo, ok. Con esto agarramos la manguerola y los autos van a venir, supuestamente acá. Nosotros le damos nafta. Y la manguera la metemos ahí, ahí está, listo. Uno ya le mandamos nafta. Uy, uy, pero... ¿Qué le pasa a la gente? Pará, pará, eh. Se me está yendo la manguera. Pará, loco, pará. ¿Qué carajo le pasa a los autos? Pará, pará, amigo, que le lleno de nafta. Pará, 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 loco, pará. ¿Qué? Señores, un poco de caima, loco, ya los atiendo todos. No, es imposible esto, es imposible. Tomá, tomá, tené. No, te vayas con la manguera. Pero agarrá la manguera, eso. Está viva esta manguera. Esta manguera está viva. Cortá, cortá. Tomá. Como verán el juego, no sé qué carajo le pasa. Tanto borracho esta gente, eso les pasa por tomar merca y después salir a laburar, loco. Es increíble esto. No, pero, mandale la manguera ahí. Ahí está. Y este también te da. Uy, vio, esta gente se va. Se va y te deja la manguera colada. Pero, vete a la puta, que me viste cómo quedó. Pero, pero, pará, que me estoy perdiendo plata. Me estoy perdiendo plata. Este mensaje me sale gratis la nafta, que yo lameo la nafta, loco. No, así no va, eh. Este sigue tomando nafta como si estuviera borracho, mirá. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sale? ¿Sale sangre? ¿Qué es esto? Sigo perdiendo. Sigo perdiendo plata. Me van a despedir, loco. Me van a despedir. Me van a agarrar. Agarrá la puta manguera, que tipo manco. Te lo agarrá la manguera. Dale, toma, toma, nafta. No, 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 que un quilombo, que es imposible. Me van a rajar a la mierda por culpa de estos hijos de puta. Aunque sea, queremos finalizar el día, ¿no? Pero, si te das la vuelta, no puedo poner la manguera, maestro. La puta que te parió. No. Toma, ahí tenés. Pará, loco, quedate quieto. Ahí está. Dame vos la manguera. Ahí está, bien, listo. Uno que le llenamos el tanque eficientemente. Y este se queda ahí. Vamos a llenárselo de vuelta. En total le seguimos cobrando ese, ¿no? Sí. Le mandamos toda la manguera a este. Ese que nos da plata, mirá. Le estamos llenando el tanque 20 veces. Toma, toma. Detené. ¿Cómo pretenden que yo pueda trabajar así? Es imposible. Señor. Señor. La manguera, la manguera. Señor. La manguera. Vení, toma. Toma, toma la manguera. Nafta, nafta, nafta. Nafta, nafta. Te regalo nafta, amigo. La estación de servicio más drogadicta del mundo. Es increíble. Toma, toma. Date vuelta. Ahí. Ahí está. Toma. No, pero si vos lo chocás, maestro, no lo puedo servir. Mira, si no, se puede trabajar. No se puede trabajar. Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? Toma, toma. Toma la manguera. ¿Cómo maneja a esta gente? Es imposible. No, no pueden. Pero no lo choques. No, no lo choques. Bien. El mejor trabajo de la puta vida, loco. El jefe me va a matar, porque en sí. ¿Cuánto perdimos? ¿1300? ¿1400? Yo le puse la mejor de la sonda, le puse la mejor de las ganas. Traté de ganar dinero, de hacerme rico veniendo a Nafta, pero no, esta gente es muy pelotuda. ¿Sabés qué? Viva la mierda. Chao. ¡Gracias!